Que tal señores, el día de hoy vamos a tratar de pescar con un booktail jig atado por mi mismo Esta va a ser la primera vez que ato un booktail jig, ya he visto algunos videos, no se ve para nada complicado Vamos a utilizar estos booktail jigs de Mustard, son estos que están aquí Y la idea es atar mi propio booktail, ahí tengo un poco de materiales para booktail jigs Y tratar de pescar con él, a ver como nos va, vamos a empezar Bueno estos son los materiales que vamos a utilizar, nuestros anzuelos, estos son de media onza Unas tijeras, un hilo y esta herramienta que honestamente no se como se llama Pero que es precisamente para atar moscas y booktail jigs Ahí se los busco y les dejo ahí en la descripción como se llama Material, estos hilos reflejantes y estas fibras para booktail jigs Se las pueden comprar en cualquier tienda donde vendan material para atar moscas y ese tipo de cosas Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro jig o nuestro anzuelo en estas bases que hay para atar Atar moscas y para atar jigs, estos los puedes conseguir ahí en alguna tienda en línea Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro hilo y dar unas vueltas aquí Haciendo una cama de hilo en el cuello de nuestro cabezal Es la primera vez que ato un jig Vamos a ver como nos va Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un poco de estas fibras para booktail jig Vamos a cortar, no sé, algo así Aquí tenemos y la ponemos aquí, la presentamos sobre nuestro anzuelo y le damos algunas vueltas para asegurarla Este es el primer jig que ato, así que amigos si ustedes tienen más experiencia atando jigs Háganme recomendaciones, díganme que estoy haciendo mal Yo solamente vi unos videos ahorita en youtube de como atar booktail jigs Y ya estoy haciendo aquí el mío A ver que pasa No se ve nada bien, pero después se va a ver mejor Y listo Mi primer booktail jig atado por mí mismo No es la combinación más ortodoxa o la combinación más común Tal vez hubiera quedado mejor si el hilo hubiera sido rojo o del mismo amarillo Pero bueno, si pasa cerca de un pescado, ¿por qué no habrían de agarrar? Vamos a probar Bueno, si ustedes no quieren batallar atando sus propios jigs En curricanes.com hay gran variedad de booktail jigs Ya saben, curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King y muchos artículos más Además, cuando hagan sus compras en curricanes.com No olviden utilizar el código de descuento JAPESCA Para obtener el 5% de descuento sobre su compra total Pero se ve Vamos a ver Ahí sale el robalito, ¿no? Ahí sale el robalo La vez pasada Algo se movió ahí Espantea algo yo creo ¡Pesca! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Pesca, señores! Con el booktail atado por mí Está bueno Agarra la red, por favor ¡Pesca! ¡Buen robalo! En el mismo punto que la vez pasada Está bueno Está bueno Está bueno Eso, capitán Métale la red, por favor Acá anda, acá anda Está de buen tamaño, señores Probablemente es mi mejor robalo Hay que trabajarlo No, no, no Tranquilo, tranquilo, capitán Ahorita va a salir Ahorita va a salir Va a salir Tranquilo, tranquilo Te digo a ti Pero en realidad me lo estoy diciendo a mí mismo No me lo cantes Antes de tenerlo arriba Está bueno, señores Muy bonito Eso, carajo Señores Ah, con el que se quedó en el kayak El kayak Aquel pesó 3,5 Lo pesé Yo creo que está más carán De verdad Está muy gordo Mi mejor robalo Probablemente Cuando veanlo Mi mejor robalo casteado Sí lo es Definitivamente Wow Con el booktail jig Este booktail jig La verdad es que la combinación de colores No me llamaba del todo No me gustaba mucho Pero pues bueno Ya me dio Probablemente mi mejor Robalo casteado Ahí está El booktail jig No se mueva amigo Muy bonito robalo Creo que ahora sí Le vamos a preparar el sashimi Le vamos a enseñar Cómo se prepara el sashimi No es una receta Para nada complicada Es una manera muy sencilla De prepararlo De hecho en buena parte Por eso me gusta mucho Comerlo en sashimi Porque se prepara muy fácil Y es muy bueno Ahorita que llegamos a la casa Les voy a enseñar Cómo se prepara De nuevo con el booktail Este booktail jig Yo lo ate anoche Vamos a ver si podemos sacar otro Se va a la llenar Qué bonito Me dio muy bonito Creo que traigo básculo Lo voy a pesar 3.30 creo que dice 3.20 3.30 Muy buen robalo Mi mejor robalo casteado Tengo uno un poquito más grande Pero fue troleado en un kayak Si no han visto el video Aquí se los dejo en la esquina Ah Bueno Este Va a la llenara Vamos a comer sashimi Varios días Los niños van a comer Robalito empanizado Te vas a poner en buen uso Te vamos a poner en buen uso Amigo robalo Va para la llenara Qué tal señores Ya estoy aquí en mi casa Ayer pescamos ese buen robalo Ayer el capitán Mena Nos hizo su favor de filetearlo Me quedé yo con la mitad del filete La otra mitad se la quedó él Desde hace mucho tiempo Cada vez que pesco un robalo Casi siempre menciono Que me lo voy a comer en sashimi Y mucha gente me ha preguntado Que si cómo es el sashimi de robalo O cómo lo preparo Bueno primero quiero aclarar Que es una versión muy mexicanizada De lo que es un sashimi Pero es un sashimi El sashimi no es otra cosa más Que pescado crudo finamente fileteado Entonces filetearlo muy delgadito Para comerlo con algún tipo de salsa Como lo preparo yo Es simplemente jugo de limón Salsa de soya Y un poquito de cebolla Muy finamente picada Arriba del pescado Ahorita van a ver Es muy sencillo Uno de los motivos por los cuales Me gusta comer el robalo así Es que el robalo Tiene un sabor muy suave Entonces se presta perfecto Para comerlo totalmente crudo Y dos Que es una manera muy muy sencilla De prepararlo Y que es deliciosa Ahorita van a ver Bueno aquí tenemos Un pedacito de robalo Del robalo de ayer Tenemos los ingredientes Salsa de soya Cualquier salsa de soya Sirve Pero yo he encontrado Que esta salsa de soya En particular Tiene muy buen sabor Esta es la marca Lee Kum Lee Yo la compro Con Walmart Aquí en México Pero No se Tiene como un saborcito Diferente Un saborcito Aparte del Clásico sabor De la salsa de soya Si la pueden encontrar Se los recomiendo muchísimo Es muy muy buena Y Jugo de unos cuantos limones Y un poquito de cebolla morada En rodajas muy finas Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser Agarrar nuestro robalo Y filetearlo Lo más delgado que podamos Para poder acomodarlo En el plato Y que ponerlo en el refrigerador Para que se vaya enfriando Entonces lo que vamos a hacer Es agarrarnos el robalo Y tratar de hacer Como pequeñas rebanaditas Muy muy delgadas Lo más delgado que podamos Recuerden que este pescado No lo vamos a comer Totalmente crudo Entonces la idea es Acomodar Las rodajas Aquí estoy batallando un poco Porque tengo la cámara Entre la tabla y yo Pero Hay que tratar de hacer Las rodajas Más delgadas posibles Tratar de hacer Las rodajas Lo más delgado posible Y bueno Ya tenemos nuestro plato Ya cortado Y ya acomodado Nuestro plato Y ahora viene lo que es Realmente la preparación Que es súper sencilla Vamos a exprimir Un jugo de unos Tres o cuatro Y la idea es Exprimir dos limones Y hacer una mezcla Más o menos De mitad Salsa de soya Y mitad limón Ahí le puedes calcular a ojo Un poquito más La revuerres un poco Y la pruebas Y lo que se hace Con esa salsa Es Esta la tienes En el refrigerador La dejas que se enfríe Y ya que esté bien fría Es cuando te lo vas a comer El asunto Con esto es Que esto no se lo echas Hasta que ya Estás por comer Para evitar Que el pescado Se curta La idea es Comerse el pescado Totalmente crudo Entonces esto Lo vamos a meter Al refrigerador Al congelador Más bien Para que se enfríe rápido Por mientras En lo que se enfría Nuestra mezcla De salsa de soya Con limón Nos tomamos una cervecita Y ahorita Nos vamos a comer Sashimi Bueno pues ya pasaron Como unos 10 minutos Vamos a sacar Las cosas del refrigerador Y la idea aquí Es No simplemente Echar nuestra mezcla Al plato Y comerlo Hay gente que le gusta Comerlo con tostadas En una manera Más mexicanizada De comerlo A mi honestamente Me gusta simplemente Comérmelo así Con el tenedor Y acompañado De una cerveza Muy fría Y ahí tienen Ese es el sashimi De robalo Buenísimo Es el sashimi De robalo Que tanto Menciono Cada vez Que saco Un robalo En el canal La gran mayoría De los robalos Que pesco Cuando menos Una parte De ellos Termina así Buenísimo Amigos Espero les haya gustado El video Como siempre Ya saben Si les gustó El video Denle me gusta Si les gustó Denle no me gusta Suscríbanse Y seguimos Piscando De no me gusta De no me gusta De no me gusta De no me gusta Gracias por ver el video.